El libro Matemáticas II como herramienta didáctica favorece el desarrollo de las capacidades para razonar, comunicar, analizar problemas matemáticos en contextos diversos y disfrutar mientras se practica. Los contenidos, desarrollados por autores y editores con amplia experiencia en la materia, se organizan en tres módulos. El docente encontrará, al inicio del libro, explicaciones claras sobre la intención didáctica de los componentes de cada sección. Para dar continuidad al curso anterior, cada módulo inicia con una imagen atractiva y un breve texto sobre el consumo sustentable de la energía. Estos temas se retoman como situaciones problemáticas en la evaluación final de cada módulo. La ruta de aprendizaje es un mapa útil de la distribución de cada aprendizaje esperado y su vínculo con las lecciones que facilita la organización del trabajo. Las lecciones o secuencias didácticas de cada módulo inician con una actividad llamada Exploro, un problema sencillo para diagnóstico individual, pues toma en cuenta experiencias y aprendizajes previos. La propuesta didáctica consiste en trabajar individual y colaborativamente en descubro y construyo, con situaciones problemáticas de complejidad gradual y que permiten analizar situaciones, descubrir los procedimientos matemáticos y construir razonamientos. Para terminar con ejercicios en práctico, todas las actividades inician con la intención o propósito y terminan con un evalúo. En los recuadros Tomo Nota se formaliza el conocimiento matemático. Lo complementan los glosarios, las lecturas sugeridas en LeoMás y el trabajo con tecnologías en UtilizoLastic. Al concluir cada aprendizaje esperado se podrá trabajar con, recapitulo, un conjunto de los principales conceptos tratados. Evaluó mi aprendizaje. Situaciones diversas que permiten valorar qué y cómo se ha aprendido. Para terminar con un reto interesante y más complejo que cierra cada aprendizaje en Logro ir más allá. Finalmente, cada módulo termina en la sección Evaluemos lo aprendido con una autoevaluación. Esta herramienta ayudará a sus estudiantes a construir procesos que implican detenerse a pensar, a entender y a poner en práctica destrezas como clasificar, analizar, inferir, deducir, generalizar, plantear problemas y, entre otras cosas, a comprender el lenguaje y el poder de la matemática. Además, los libros de texto de correo del maestro se complementan con Red Magisterial, la red social dedicada a la educación, que te ofrece más de 12.000 planes de clase, materiales educativos digitales y evaluaciones, listos para facilitar y enriquecer tu labor diaria con tecnología en el aula. No te quedes fuera, sé parte de la comunidad y comparte tu experiencia con más de 200.000 profesores a nivel nacional. Estudiar y trabajar con los libros de texto de correo del maestro y Red Magisterial te permitirá disfrutar de lo que es verdaderamente importante, dar clases innovadoras y guiar e interactuar con tus alumnos y potenciar sus habilidades para beneficio de ellos, su familia y la comunidad. ¿Todavía más? Atentos a tus necesidades de capacitación, en Correo del Maestro te ofrecemos cursos en línea gratuitos a tu elección, con acceso a certificado en asociación con el Instituto de Estudios Superiores para Profesionales de la Educación, el IESPE. Mantente siempre actualizado frente a los retos actuales de la educación mundial. No esperes más, sé parte de la comunidad.